Pajarillo Pajarillo Barranqueño Qué bonitos ojos tienen, lástima que tengan dueño Que pajarillo es aquel Que canta Ana, que ya lima Anda, dile que no cante, que a mi corazón lastima Música Que pajarillo es aquel Que canta Ana, que ya higuera Anda, dile que no cante, que espere que yo me muera Música No me está llavita de oro Abre mi pecho y verás Lo mucho que yo te quiero y el mes pago quiere dar Música Música